Otra vez, le fallé, entiéndelo. Tú no le has fallado a nadie. Quítate esa idea de la cabeza, por favor. Es más, Danielito, estás de un principio consciente de que esa muchacha es inocente. Ya le está deshecho. Ahora más que nunca necesita de nuestro apoyo, Juan José. Sí, bueno, a mí no me tiene que dar el consejo de algo que yo he hecho durante toda mi vida, desde que él nació. La verdad no creo que me haga falta. ¡No estoy aquí, mi hija! 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 ¡Espira, resuélvame! ¡Espira! ¡Está listo por lo que más quieras! ¡Cálmate! Yo comprendo su dolor, señor. Pero las pruebas son las pruebas. Sáquenlo de aquí, por favor. ¡Llévatelo de aquí, gallardo! ¡Yo lo mato! ¡Tranquilo! ¡Yo no le tengo miedo a ningún! ¡No le tengo miedo a ningún! ¡No le tengo miedo a ningún! Debería tener un miedo, porque el que se mete con la fe se mete con el resto, así que sacúdase. Entiende, deyanida, que para él es muy difícil asimilar la verdad. No lo provoques más, tranquila. Es que no se trata de provocación, sino de justicia. Con la misma que usted trabaja, doctor, y si el peredicto es inocente, lo que queda es guardar silencio y acatarlo. ¡Yo no! ¡Yo no! Y esto no se va a quedar así. ¡Farsante! ¿Por qué es lo que son todos ustedes? ¡Uno, forzante! Después de lo que yo he hecho. Después de lo que yo he hecho. ¡Esa mujer no puede andar libre en la calle! ¡No lo merece! ¡Me puede lo que ha hecho! ¿Por qué no dice aquí al frente al juez? ¡Todas las cosas que ha hecho! ¡Ah, dígalo! Ya, ya, ya basta, ya basta. Se dictó sentencia, doctor. Y usted y yo nos vamos a menos que quiera que lo meta preso. Debería, porque con esa pinta de delincuente de cuello blanco que carga, debería ir bien preso. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Te lo juro! ¡Que esto no se va a quedar así! ¡Te lo juro! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Pero comiendo algo! ¡Comiendo algo! ¡Pero puedo arreglarlo en un segundo intento! ¡Por qué me voy a quedar así! ¡Esto nos va a costar caro, Gaviera! ¡Debiste estar aquí tempranísimo! ¡Oye, no se puede engañar a los electores! ¿Entiende? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, Miranda! Es que llegué tarde porque yo también estaba haciendo campaña. ¿Sí? ¿Y dónde estabas haciendo campaña? Porque todo este invento de recolección de ropa para los damnificados lo inventaste tú. Ay, mi amor, es que mira, los vecinos de la fábrica de gorra me pidieron que lo ayudara porque querían solicitar un modelo policial para la zona y bueno. Y yo, pensando en tu campaña, Maximilito, bello, lindo y precioso, fui con ellos y no los pensé dos veces. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Uy, eso me tomó toda la mañana. Fue de morirse, mi amor. Por los trámites, uff, interminable, interminable. Cuando ganes la presidencia, mi amor, tienes que eliminar tanto papeleo. ¿Y el celular? ¿No lo podías atender? Enrique, caramba. ¿Y qué vienes? ¿A apoyar la recolección de asuntos para los damnificados? Porque que yo sepa, tú no apoyas mi candidatura. Vine a ver cómo convertiste la casa que ya sabemos de quién es el centro de acopio. ¿Quién te mandó la mujercita esa? Para nada, papá. Para nada. Encarnación debe estar bien feliz como para estar pendiente de esto. Valeria Aguirre está libre. La declararon inocente de todo. ¿Qué te parece? Libre. Esa asesina quedó libre. Libre. Ay, Dios mío. Soltaron a Valeria. ¿Por qué tú sueltas esa noticia así delante de Miranda? No, Miranda, pero Valeria Aguirre siempre fue inocente de todo. Y entiende, papá, que ahora Valeria, como la señora Encarnación, van a cobrarle todas las que le deben. Bien bueno, Daniel. Ahora te dio por comer en la cama de la señora Imperio. Tú sabes que a ella no le gusta. Bueno, ella es la que está comiendo, Eugenia, yo no. Ay, Danielito, estás inventando eso. Ella es una bebé. No, ella es una bebé y yo le estoy enseñando a que sea grande. ¿Cómo es eso, chico? Y hasta me responde. Ay, ¿cómo que te responde? Se está inventando. En serio, es verdad, es verdad. Mira, cuando yo le digo algo, yo me pongo a su hijita y ella me lo dice, ¿viste? Y, bueno, o sea, no se oye tanto porque ella está pequeña, tiene la uva barbita. Sí, mentirosa. Ay, te lo dije, te lo dije. Es inocente, es inocente. Valeria está en libro, Valeria está en libro. Mira, el vigilante y el recesionista. Todos, todos dijeron que suele ser una ciberte. ¡Es inocente, no! Mira, es el abuelo. Valeria es inocente, sí, de lo que Valeria es inocente. Viste, viste, hermanita, viste que es verdad. Yo sabía, yo sabía que Valeria no me pudo haber quitado a mi mamá. Ay, mi amor. Eres libre, Valeria, eres libre para siempre. Sí, encarna, más nunca en cárcel, más nunca. Libre, libre para recuperar a Eugenia, porque mi hija, ante todo, primero ante que nadie. Sí, sí, mi amor, sí, sí, pero poco a poco, poco a poco, porque ahora ella está con quien tiene que estar. Bueno, por las circunstancias, ¿no? Pero yo sé que es cruel, que es difícil de aceptar, pero es así. Bueno, todo listo, todo listo, mi señora querida. Cuando usted quiera, nos podemos ir. Ya, ya, ¿puedo irme de aquí, así? Sí. Ah, pues, Frank, claro que sí. Sin trámites, sin nada, sin, sin nada que me detenga, sin, sin papelero y... Ay, mira, ese hijo tuyo, sí... Es una cosa seria, Miguel. Papá, papá, si lo que quieres es levantarme el ánimo, mejor vete, ¿sí? Vete, yo no quiero que me veas aquí. Bueno, pero si no estoy aquí, ¿a dónde me vas a meter? Miguel, mira, no quiero, no quiero, papá. Esto es un arresto estúpido, la que tiene que estar presa es... Valeria, sí, claro, pero no lo está porque no consiguieron pruebas en su contra. Aquí lo que hay es dinero, influencias para corromper un juicio, una sentencia comprada. Ese juez no sabe el error que está cometiendo. No te dejes llevar por la ira y piénsalo bien, piénsalo como buen abogado que eres. Ese guardia que trajeron de Colombia, lo dijo, a ella la tomaron como rehén. Y el ingeniero ese que supuestamente ella lo trajo obligado al motel, se nos apareció. ¿Y el arma? El arma con que ella supuestamente lo apuntó, nunca se supo, no se encontró a más. ¿Tú hablas a través de los ojos de la amiga de esa criminal? Tan embogado estás para ponerte en mi contra, en contra de tu hijo, papá. Lo único que yo creo es en esa cara, esa cara de dolor que no hace más que repetirme. Que tú sabes muy bien que yo no soy tu enemigo. Pues sí lo eres, te comportas como si lo fuera. ¿Por qué tienes que defender a esa asesina, a la señora caballero? Eso es.